Ya siendo un balance en general, ya ha tenido una cantidad importante para la ciudad del Alto. Es la primera vez que nosotros como municipio tenemos tanta gente. El año pasado sí, evidentemente ha habido una afluencia entre 15.000 a 20.000 personas, pero esta vez ha regresado todo lo que es nuestra expectativa. Nosotros esperábamos tener alrededor de 20.000, 30.000, pero hemos sobrepasado 50.000 personas. Solo en el Museo Paredes Cáneas casi hemos tenido unas 10.000 personas que han visitado desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y así cada punto. Otro punto importante ha sido el Museo Aeroespacial que ha tenido entre 5.000 a 7.000 personas. Los demás puntos como el Templo Andino que ha tenido como unas 3.000 personas más o menos. Luego otros lugares como los teleféricos. Ahí sí que ha sido también un movimiento importante, entre 5.000 a 7.000 personas cada teleférico. Luego de eso hemos estado haciendo una suma general de todos los lugares. El multifuncional que es importante también. En general más o menos como 50.000 personas hemos tenido una visita importante para la ciudad del Alto.